muy buenas a todos aquí mr janathan y vamos a jugar a bomberman hero y en el episodio pasado pasamos el cuarto secreto del 100% aún no entiendo cómo poder completar conseguir 5 en ballroom pero lo haré en otro momento y ahora nos vamos a vivir room otra ruta del hiper room y sin más que decir vamos a comenzar que comiencen las explosiones un robot que se semeja una pila eso no se ve todos los días cuando gira hay que darle cuando gira conseguimos una vida extra por aquí fue un poquito una jugada muy arriesgada no creen bueno me voy a gastar pilas por explorar pero bueno no pasa nada cuidado con él con la batería está le damos y ahora vamos a subir por acá vaya jugada que le hicimos un momento las cosas casi me las dejo estuvo cerca y conseguimos el chaleco antiesplosiones vamos a ver si en esta habitación podré completar podré conseguir el máximo puntaje o quizás superarlo quien sabe por alguna razón se supera el puntaje a saber cómo vamos a ver será arriesgado claro no salte quizás me resbaló bueno me equivoqué eso está claro vamos a ver si puedo alcanzarlo sí efectivamente puedo alcanzarlo y conseguimos un enemigo a estado en una bomba ha colocado ha establecido una bomba una bomba ad hoc en alguna parte de ese cuarto lo removerá y ya entiendo qué quiere decir con esas bombas voy a recolectar las otra vez esas son las bombas de otra dimensión lo pillamos vamos a pillar por acá sigo casi sigo derecho y por fin no lo conseguimos y encima de un cilindro había una bomba de otra dimensión y otra y en otro estaban cómo decirlo las cómo decirlo la diamante ahora sí podemos continuar hay un robot por aquí en el camino otro diamante bueno vamos a patear las bombas cuidado con esos artefactos nos quitamos bueno aunque no me se pone ningún problema porque la puedo recibir las explosiones me hubiera encantado ver que hay por encima de estos cilindros pero bueno estas pilas sí que son raras si destruyes la torre de la barrera el núcleo de la barrera de la torre el muro desaparecerá vamos a ver qué muro ah ese muro perfecto vamos a darle explosiones y listo lo destruimos y eliminados vamos a subir y pillamos la curación pues me hubiera encantado poder subir por acá pero no sé cómo a saber cómo puedo llegar bueno bueno vamos a ver si por aquí se puede claro me caí llamamos los cristales estelares y bueno no sé cómo poder llegar bueno no he llegado aún vamos a ver si puedo de alguna manera ir por las vidas estas bueno por el momento y hay una ya ya veo para qué qué voy a hacer voy a intentarlo subimos y pasamos como ahí pasamos por la pared inclinada y pillamos todo eso de lujo no vamos a ver si esta vez pillamos todo bueno pillamos navidad extra eso es algo algo es algo llave aquí y saltamos pillamos ahora vamos a pillar ese último cristal aunque no no sé muy no he calculado muy bien es difícil calcular los saltos no creen y aquí vamos perfecto conseguimos todo vamos a ver si por algún caso ya podemos ya hemos completado o ya sea el ya hemos conseguido cinco puntos o cuatro si de lujo bueno de hecho he conseguido más de cuatrocientos de cuatro mil quinientos lo cual es interesante y bueno nos faltaría como dije antes el cuarto de batalla veamos veremos a ver cómo podré conseguirlo y con eso terminamos si les gustó el vídeo no se no deben darle un like explosivo suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos y con esto me despido nos vemos la próxima a la misma hora y en el mismo canal top 5 no 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 Gracias por ver el video.